Nos acompaña aquí en los estudios el doctor Iván Paredes, él es abogado del congresista Luis Cordero, a quien hemos visto el día de ayer en las imágenes de Panorama, el reportaje de Vicky Zamora en esta feria de Panamá, y sobre quien hemos conversado con Marta Moyano, que está muy indignada al inicio del programa y ha pedido que se tomen medidas disciplinarias inmediatas en contra de Cordero por su participación en esta organización criminal de espionaje que tenía a su disposición el expresidente Castillo. Doctor, bienvenido al programa, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Mávila. Parece una tarea imposible la defensa de Luis Cordero. Parece, pero no imposible. Correcto. ¿En qué se basa la defensa después de haberlo visto ahí, entregando su tarjeta además como representante del Parlamento, vicepresidente de la Comisión de Inteligencia y obedeciendo las directivas de un sujeto claramente al margen de la legalidad, como es este alias El Español? Bueno, lo que tú mencionas son conclusiones, me imagino de parte tuya, pero lo que se nota o se denota de esas imágenes, que él ha participado efectivamente, fue esa feria. Pero acaba de decir Marta Moyano que no fue un trámite que haya hecho el Congreso, él no fue representando al Congreso de la República. No, no, él fue por su propio Julio, eso es como cualquiera, yo quiero ir a una maestría de Derecho... ¿No fue pagado por el español? No, no, yo quiero, por eso te digo, yo pude ir a una maestría de Derecho Penal y yo mismo me la pago, no tiene por qué pagarme nadie. ¿Él se pagó el pasaje? ¿No fue? ¿Usted descarta que tiene como demostrar que el español no le pagó? Yo he conversado con él y él me ha dicho efectivamente que fue con su propio Peculio. ¿Y los audios en los que le hemos visto coordinada? En los audios no dice nada de que usted voy a pagar, va a decir con mi plata, no dice nada de esas cosas. No hay ningún audio, por lo menos de los que ustedes han mostrado, que él, el congresista Cordero, haya hablado directamente con el español o con el supuesto agente encubierto respecto de un tema de dinero, yo te voy a pagar a ti para que viajes, no hay nada de eso. Pero usted ha escuchado los audios con Barba. Sí, los audios con Barba. Cuando él se presenta como amigo de Jorge y Cordero Asiente, le dice, hola, ¿cómo estás? Hola, sí, soy fulanito, el amigo de Jorge, que es español. Sí, yo puedo llamar a un amigo y por si acaso mañana te voy a llamar y llamo, o no le digo, y por si acaso soy tal. No, 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 pero la coordinación es evidente. No, no, no es evidente. La coordinación es evidente. Y si quiere la volvemos a poner, hay que volverla a poner. Recuerda que hay un audio entre el español y el supuesto agente encubierto, ¿no es cierto? Con Barba. Claramente le dice, claramente le dice, oye, él no sabe mucho del tema. No, no, bacán, todos somos bacanes. No, no, pero le dices bien bacán, está colaborando. Pero él no sabe mucho del tema, él no sabe mucho del tema. Pero va a aprender, está dispuesto a aprender. Pero no sabe, no sabe del tema. Pero era la persona idónea, se estaba en la Comisión de Inteligencia. Pero no sabe, o sea, es una suposición, no una conclusión que no tiene base causal. Si te está diciendo claramente, él no conoce el tema, va a aprender, pero no lo conoce. Entonces no sabe del tema. Creo que tenemos el audio. No sabe del tema. No sabe del tema, ¿no? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué dice el doctor Sillo? ¿Buena gente, sí o no? Buena punta, el chino, ¿no? Es muy simple, muy, muy bueno el pata, sí. Sí, conversamos ahí, hemos salido a almorzar, dar unas vueltas por ahí. Y la verdad, este, bueno, bueno, apunta. Sí, yo pensé que era así, medio de éxpota, ¿no? Por la cara, ¿no? No, hermano, el tío de la puta madre, por eso esto lo he presentado, si no, ni cara. Pero no está la parte, la parte en que el español le dice a Barba, oye, por si acaso, él no sabe mucho del tema, o algo parecido le dice, pero las palabras textuales se refieren en eso, esa parte no está ahí. Que sepa o no sepa, a esta altura resulta irrelevante. ¿Qué hacía un congresista de la oposición integrante de la Comisión de Inteligencia entrando en relaciones con un sujeto como este? A ver, para empezar, él en ese momento, ahora recién se está sabiendo quién es, no sabía ni sabía quién era el español o el supuesto agente cubierto. O sea, ¿por qué tenemos que deducir? Ahora, claro, que se conoce... Doctor, por favor, no subestime la inteligencia de los televidentes, ¿cómo no va a saber? ¿Y no le dijo nada a la bancada? No, a ver... ¿No comunicó que se iba a ninguna feria? Pero es una feria personal, es una feria para sus conocimientos. O sea, ¿y para qué fue entonces? ¿A hacer turismo a la feria? No, la feria fue para conocimiento, él está en conferencia. La feria no solamente es ver los elementos de inteligencia, no, hay conferencias. Y para eso tenía que hablar con el español o decirle al otro... El español lo llama de lo que se ve... Le dice, voy a estar en Egipto, no, tú dónde vas a estar, yo voy a estar aquí. ¿Qué relación tenía con el español los otros ciudadanos? Para empezar, como digo, no has pasado la parte en que dicen que él no conoce el tema. Bueno, ¿cuál era la relación? Esa es la pregunta. ¿De Luis Cordero con el español? Es que sobre esa base debemos empezar. Si él claramente le dice, oye, este pata no sabe mucho del tema, no va a aprender. ¿Cuál era la relación? Respóndame sobre eso. La relación es, lo diciendo, él agarra y le dice, oye, por si acaso, vamos a encontrarnos por ahí, en Panamá, tú vas a estar en otro hotel, él va a estar en otro hotel. ¿Quién le dice a quién? A ver, me olvidó que ustedes mismos han pasado el domingo. Vaca lo llama a quién, al congresista. ¿Y qué le dice? No, oye, él contacta, el congresista no lo llama a él, él lo llama al congresista. Y le dice, oye, ¿dónde vas a estar? ¿En Panamá? Sí, vas a estar en otro hotel. O sea, si hubieran coordinado algo, se irían en el mismo hotel. Ni siquiera sabía la hora en que se iba, él dijo, por si acaso, yo volvía en la mañana. A ver, ¿y para qué coordinaba con Panamá? Pero si se está llamando hoy, mañana yo voy a estar en ese congreso. Ni siquiera coordinaba con la Comisión de Inteligencia del Parlamento, ni con su bancada. Pero si, a ver, si pretendemos... El señor juez no sabía nada. No, pero si pretendemos entender que es ilegal... ¿Por eso? Es una feria, pero así a él puede ir. Cuento, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia, no sabía. Pero Barba y el español sí sabían. A ver, yo quiero irme a una beca por el estudio de máster en tal sitio, ¿por qué tengo que avisarle a todo el mundo que me voy? ¿Por qué tengo que avisarle a mi trabajo que me voy a dar un máster? ¿Por el cargo que tiene? ¿A usted le parece que un congresista que maneja información privilegiada, que es parte de una comisión... Es una feria para tener conocimientos. ¿Y por qué no sabía el presidente de la comisión? ¿Por qué tiene que saber los presidentes? O sea, yo no entiendo por qué base, en qué parte del reglamento del Congreso dice que cuando uno quiere obtener conocimientos, tiene que decirle al presidente de su comisión. ¿En qué parte está? La congresista Moyano está pidiendo la separación de su patrocinado. El derecho administrativo tiene sus normas y un reglamento. Y en ese reglamento dice claramente los deberes y derechos y las obligaciones que tiene cada congresista. Todavía no nos explica cuál es la relación de su patrocinado con el español. ¿Cuál era la relación? ¿Era su amigo? A ver, lo habían conocido y le había dicho, oye, voy a ir mañana a... No, no, no. ¿Cuál era la relación? ¿Cómo se conocieron? No, no, no. No era la relación. Ah, porque la relación con lo conoció por intermedio, se entiende, del español. ¿Cómo conoció al español? Al español, a ver, eso, a ver, ese tema lo va a decir en su momento el congresista. ¿Ya? Ese lo va a decir porque él va a salir próximamente a hablar. Yo veo las partes jurídicas. ¿Y por qué no le dice que venga mañana y nos cuente? No, yo, él ya va a hablar, él va a salir a entrevistar, él va a decir qué es lo que, cómo lo conoció, él ya lo dirá. ¿Podría usted trasladarle la invitación? Sí, ya la invitación está trasladada. Él ya ha dicho que va a salir a hablar y que se le investigue y se llenan todas las investigaciones. Muy bien, muy bien, complicada tarea la que le toca, doctor, pero estaremos al pendiente. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa y regresamos.